¡Suscríbete al canal! Porque también nos sirven mucho, los nutrimentos nos sirven muchísimo para el cabello y para vernos preciosas. Y bueno, aquí tienen, llámenme 6080-504-505, van a servir muchísimo los monólogos de la vaginita para nuestros hijos adolescentes, puede ir toda la familia completa. Así que llamen y llamen y llamen para que junten todos sus boletos, 6080-504-505. Y bueno, tengo una invitada que me fascina que venga mucho el programa, me encanta que vengas conmigo. Mónica, asesora de imagen, nos va a venir a hablar, señoras, de cómo arreglarlo según nuestros rasgos y de otras cosas muy interesantes. Pues Moni, muy bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Y cuéntame de qué es lo que tenemos que hacer. Claro, muchas gracias, David. Y pues mira, es cierto eso de que tenemos que arreglarnos dependiendo de nuestra fisonomía, de nuestra anatomía. Realmente muchas veces vemos muchas cosas en las revistas, en la televisión que nos gustan. Pero, ¿qué crees? No nos quedan. No todas nos quedan. Ajá. Entonces, si nos queremos ver más guapas, como tú mencionaste, si nos queremos ver más bonitas, entonces vamos a conocernos a nosotras mismas y vamos a aprender a destacar nuestros rasgos. Claro. ¿Sí? Tanto de nuestro cuerpo como de nuestro rostro. Porque hay que estar siempre armónicas, que nuestra imagen sea armónica. Y eso nos va a hacer lucir mucho más bonitas, más bellas naturalmente. Claro que sí. Y cómo resaltar, y resaltar sobre todo, yo creo que no hay que esconderlo, ¿no? Siempre que vienen aquí a maquillar a alguna chica, me encanta cómo quedan así naturales, sin que oculten su nariz, su boca, o les hagan rasgos que ya no vienen con nuestra personalidad, nuestra forma de cara y todo, ¿no? A veces se ve hasta raro. Sí, exactamente, te ves rara, ¿no? Entonces, en mis asesorías, Debbie, yo empiezo pues analizando el tipo de cuerpo de cada una de mis clientas. Sí, hay diferentes tipos de cuerpo, que si somos triangulares, que si somos reloj de arena, que son las chicas con un cuerpo muy, este, muy curvilíneo. Ajá. Sí, claro. Este, que si son rectángulos, que si son las llamadas manzanas. Entonces, me preguntan mis clientas, oye, ¿pero cuál cuerpo es el mejor? Es que no hay mejores. No, todos son hermosos. Todos son hermosos. Lo que pasa es que hay que aprender. Hay que sacar partido, ¿verdad? Hay que sacar partido. Ajá. Y pues vamos a aprender, vamos a definir qué tipo de cuerpo tenemos para usar prendas y accesorios que nos queden bien. Y vernos hermosas todas, señoras, por favor, a sacudirnos esa pena, porque a veces también hay mujeres con unos cuerpos increíbles y los esconden. Exactamente. Y hay mujeres muy seguras, que no importa que tengan unos kilitos de más, ellas van por la vida alegres y felices. A esas señoras, como las admiro, la verdad, que les encanta lucir su cuerpo, que les encanta, son seguras de sí mismas. La verdad es muy padre, mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!